Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que mi canción Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que mi canción Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Amén. 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 Amén.